Hola a todos, a esta hora de la tarde vamos a una actualización informativa, porque el 4 siempre conecta. El Ministerio de Trabajo invita a los interesados a participar en la Feria de Empleo que se realizará en el Ayuntamiento de la Avenida 16 de Agosto, en San Juan de la Maguán, este próximo miércoles 12 de Julio. El horario es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Para esta feria hay 70 vacantes disponibles, entre ellas asesores de ventas, choferes de montacargas, así como distribución, conferentes de almacén, técnicos de seguridad, en fin. Los requisitos para los puestos de trabajo van a estar disponibles en el portal del Ministerio de Trabajo. Mantenga la sintonía junto a nosotros. Les recuerdo que a las 6 de la tarde nuestra tercera emisión y la emisión estelar a las 9 de la noche. Por allí esperamos verles para que se actualice de todo lo que ha pasado acá, en el país y mucho más allá, en aspectos informativos y noticiosos. El 4 Conecta, estamos arribando al 71 aniversario, justo aquí donde empezó la historia de la televisión dominicana. Hasta entonces.